1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 ¿Y ahora qué hago sin ti? Si siento que ya te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarte lentamente ¿Y ahora qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Voy a quedar toda la vida ¿Quién te dará más amor? Si no soy yo ¡Bandido! Hey, detente un segundo Dime amor ¿Quién te hizo más feliz que yo? Hey, detente un segundo Amor Júrame que un día volverás ¿Y ahora qué hago sin ti? Si siento que ya te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarte lentamente ¿Y ahora qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Voy a quedar toda la vida Voy a quedar toda la vida ¿Y ahora qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Voy a quedar toda la vida Voy a quedar toda la vida Voy a quedar toda la vida Gracias por ver el video